¡Suscríbete al canal! 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 A ver, otra, ¿eh? En la saga Street Fighter, Street Fighter 2, 3, en general, bueno, eso salía en el 3, estos eran los frikis, yo no lo sé. ¿Qué tres personajes permutaron de nombre al cambiar de la versión japonesa a la americana? ¿Aguien lo sabe por ahí? Bueno, espera, me va a quedar un poco más corto este, pa' los ojos. ¿No sabe? ¿Qué permutaron de nombre al cambiar de la versión japonesa a la americana? Yo me creo que va a quien no lo sepa. ¿Nadie? ¿No? No me lo creo. Ahí lo saben, ahí lo saben. A ver, a ver, tampoco vamos a exagerar. Bison, Vega y Barro. ¿Y cómo cambiaron? A ver, ¿cómo cambiaron? ¿Recuerdas? Bison era Vega, ¿y tú? Bien, bien, bien. Barro era Bison. ¿Sí? ¿Sí oye? Sí, sí, sí. ¿Y puede ser otro? Y Vega era Bison. Muy bien, hombre, bien. ¡Bravo, bravo, lo he sacado! Ahora, entre mías, ¿sabes por qué pasó eso? ¿Por qué pasó? Por la gente de Mike Tyson, ¿no? Vale, vale, bien, bien. Si no, Mike Tyson le rompía la cola. Otra del programa. ¿Cuál es mi juego de lucha favorito para el guía? Este es el único juego de lucha. ¿Qué ha pasado en el guía? ¿Cuánto? No, no es de lucha, es un millenar. ¡Joder, señor! ¡Sí, señor! Esta la voy a exagerar para el final porque no hay truco, así que esa ya. A ver. ¿Cuál es el programa? En el artículo, en el artículo de la página, ¿vale? De los ganadores del sorteo, de los técnicos de Steam, ¿quién aparecía como meme? En el artículo aparecía una foto de un tío diciendo... Nadie ve nuestro blog, por aquí, ¿verdad? ¿Nadie? 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 ¿Nadie se mete en la web? ¿No? ¿No la podemos cerrar? O nos agramos la pasta del servidor, no ponemos nada. ¿Cuál es la dirección de correo del programa y su estúpida broma recurrente? ¿No? ¿Nadie? Vosotros, arroba retrovisor, ¿no es? ¿Y la broma? Vosotros con V. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, venga. Ya quedan tres. Dos fáciles y una difícil. Tienes que contestar alguna, porque si no, hay juego, ¿no? Hay dos que no nos contestan. ¿Qué consola fue El Cerebro de la Bestia? ¡Lo he dicho, lo he dicho! ¡Lo he dicho, lo he dicho! ¡Bien! Ya se llevan por lo menos el Buscaminas. Este ya ha pillado un juego hoy, ¿eh? Este no hay nada. Bueno, bueno, va, va. Pero está en líquido. Pero en la especie de líquido. ¿De qué te suena el eslogan? El eslogan, bienvenido al próximo nivel. Bien, 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 bien. Y la última. ¡San, san, san! ¡Oye! ¡Shh! Eso es del fondo, ¿qué pasa? ¿Estamos a lo que estamos? ¿Estamos trabajando aquí? ¿Sale? Vamos a bajar la voz un poco, o sea, es que... Es que se nota que estaba en el diesta. Es que estamos otra. No, era mismo en el videncia. ¿En el videncia? ¿De qué color era el mono que vestía Mario en el primer Super Mario Bros. de NES? El primero. ¿Qué color era? El primero. El primer Super Mario Bros. El mono. ¡Branca! Pensadlo bien, que es jugar en los cinco juegos, ¿eh? Nadie, nadie, no. ¿Para lo tenés el mono? Es el peto, el peto de espontáneos. ¿De qué color era el Sprite? ¿De qué color era el Sprite? ¿Si era todo mono? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ahora tenía carne, claro. Si, 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 color era el mono. No, no, el de recreativa. El Mario Bros, no el Super Mario Bros. Super Mario Bros. Ah, Super Mario Bros. Sí, Super Mario Bros. El de consola. Sí, 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 sí. ¡Eh, mira esa que nos vamos a ir a ti! ¡Eh, eh, eh! Acaba de jugar a medio segundo. Descalificado, fuera. Una cerveza, una cerveza, una cerveza, una cerveza. Bueno, tres, dos, cuatro, 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 cuatro. Mario, no Luigi. Es por usar Google en plan moráculo. Está poniendo de qué color era, ¿no? Imágenes. Busca imágenes del Super Mario. No lo vale, no lo vale. Bueno, a ver, ¿de qué color era el mono del Super Mario? El de Mario Bros. A ver, lo habéis dicho. Tenéis que pasar un poco, pero alguien por ahí lo ha dicho. Ojo. Ahora he dicho oscuro. ¿Naranja o rojo? Naranja. No, rojo. Naranja o rojo. Naranja no hay spray. Naranja. Naranja o rojo. Naranja o rojo. Naranja. Naranja o rojo. Naranja oscuro. Todo depende del monitor de mierda que uséis. O de la mierda que tenga el monitor. Si está muy quemado, puede ser naranja. Tenéis en cuenta que la paleta de naranja se aparta de rojo. ¿No nos falta alguien que diga negro? Porque la gente está muy negro, por ella. No se lembra que diga negro. ¿Lo habéis dicho o no? Sí, 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 sí. Rojo, era para pillar. Rojo, era para pillar. Muy bien, fuera. Era para pillar, era para pillar. Era para pillar. Era para punta trampa. Era para punta de control. Todos fuera. Sois todos vos. Bueno. Vale, la pregunta. ¿Tú crees que se merecen algo? ¿La gracia por venir? Gracias por venir. ¿Algo más? ¿O es mucho eso? Pero han venido a la cena. Yo sé bastante, ¿no? Yo creo que sí. Se han tirado el pisto. Se han tirado el pisto bastante. David se ha roto a aplicación. Va a llamar a casa. Seguro que sí. Lo ha dejado, hostia. Bueno, pues... ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no hay aplausos? ¿Tú crees que no hay aplausos? ¿Tú crees que no hay aplausos? Venga, venga, venga. Y no son de lata esta vez, ¿eh? Yo tengo sample. Ahora el señor Jorge va a ir pasando, comenzar por comenzar, preguntando qué tal la retromada. ¿Cuál? Las tofas. Bueno, vamos a empezar por mi izquierda. En las tofas. 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 Disculpa, Leia se ha acordado de que el primer juego que entrevistamos fue en las tofas. Ahora ya se merece el juego. Ahora sí, ahora sí. Bravo, bravo, bravo. Iba a decir que fue el primer y único programa en el que aparecía Dani. Bueno, en el que... ¿Qué tal la retromadriz? Es espectacular. Me ha estado muy bien. Primero porque se podía andar por dentro de la retromadrid. Eso fue ya muy importante. El año pasado muy mal. Y lo segundo porque he podido conseguir mi Wonder Boy 3 Dragon's Trap de la Master System. Hombre, ahí es para lo que está la retromadrid. Claro. Conseguir juegos que no puedes conseguir de esa manera. Viajunos. Viajunos sobre todo. Que me está jugando el vídeo a la misericita, ¿sabes? Muy bien. Bueno, paso a mi izquierda a continuación. Amigo Buckley. Bueno, señor Buckley. ¿Qué tal la retromadriz? Buenas noches. Lo primero. La educación ante todo. A mí me ha parecido genial. Genial. Cuando quedaría en trácerlo en algún sitio un poco más grande. A mí me ha parecido genial. A mí mejor no tanto porque me he salido ahí con cuatro bolsas enteras. Pero bueno, luego la has compensado yendo por ahí de compras, ¿no? A pintos y cosas. Sí, sí, sí. Pero está bien. Siempre compensa. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, yo creo que los dos. Lo que me jota. Ellos son tres. Ellos son tres. Son aquí pareja. Sí. Como el otro. 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 Bueno, yo creo que la gente se quede. La gente se le envía. Ya, ahora estoy acá. Bien. La zona de las conferencias ha sido todo mejor porque el año pasado no sabía nada y ahora como la han metido a los shows no siento parte. Había zona de conferencias. Sí. La cineteca. Yo no he dicho nada. He estado. He estado. Sí, alguna cosilla. Como que hemos preguntado. Es unos adaptadores de cuatro poderes para la Nintendo. Un SuperTab. Sí. No dicen SuperTab. Yo digo SuperTab. Sí. Bueno, sí. Y... Ah, mando a Tepernadelaide. Bueno, eso también está muy bien. Está tocable. Luego... ¿En la tina de la mía? Ah, en la tina de la mía. Bueno, bien. Muy bien, perfecto. ¿Y repetirás el año que viene? ¿Y tú también? Sí. Perfecto. Pues mire, muchas gracias por participar. ¿Habas a entrevistar? Buenas. ¿Qué es tu nombre? Totoro Stepario. Totoro Stepario. ¿Es un nombre que te puso tu madre o tu padre? Mi tía. Mi tío. Es que era un pico. ¿Quién te lo puso? ¿Quién te lo puso? Mayor Mendy. ¿Qué tal retomaría este año? Bien. Quitando el problema de las colas. Hemos sufrido todo ahí, pero... Bien. Mucho más espacio. No olía mal. La luz. Sí, había bastante luz. El año pasado no se veía que tanto nada. No, era todo... Era un cuarto oscuro extraño. Pero bueno, mucho mejor este año. ¿Repetirás el mío que viene? Sí, estoy por Madrid, sí. Vale. Sí, está un poco lejos. De... De poco lo del Norte de Estrella. No, está un poco lejos. Pero bueno, te pilla... Un poquillo, creo. Te pilla. Muy bien, pues muchas gracias. Dice que no, dice que no. Dice que no, dice que no. Vamos a mi izquierda, al siguiente. ¿Quién es tu nombre? Julem. Asadapi. Julem. Asadapi. Asadapi, sí. Al pinto ese. Perfecto. ¿Qué tal está llegando? Bien. Bien. Me ha gustado bastante. Yo he pasado, como comentaba antes, todo este país. Había muy poco espacio entre los diferentes... Jorge, el dedito aquí en el este, por favor. Vale, ya he cambiado. Continúa con el dedito. Había muy poco espacio entre los stands. Y no se podía estar bien, a gusto, para visitar las cosas. Y hoy, este año, bastante mejor. Luego ha vinido, como comentaba, el tema de las colas. Que ha sido un poco... Pues la nota negativa de esta organización. Pero, bueno... Yo las colas, yo las he visto. O sea, si llega la hora, ha sido momentáneo. Yo creo que ha sido a la mañana, primera hora. Todo el mundo ha querido entrar y... O sea, tener que validar las entradas de Internet, etc. Pero bueno, son cosas de organización que al final, a nosotros, a usted nos gusta el retro, queríamos ver lo que hacía. Entonces, al final hemos entrado y... Vale, y el año que viene, repetirás. Pues, si todo va bien y eso, sí. No tengo ningún cataclismo. Vemos, si hay vacaciones, vaya a salir de aquí. ¿Ya has comprado algo? ¿Han editado algo? No, no, no. Quería comprar el Game Drop para Master System y el Wonder Boy 3 de Dragon's Trap también para Master System. Y no, no está. ¿No ha habido suerte? No. Bueno, a ver si va a llegar o no. A ver, a ver. Bueno, con un plazo. Igual es... ¿Qué es tu nombre? ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre? Alvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mal, porque... Es que, es que, a ver, hay que explicar que estos dos señores que van a dar ahora no han ido todavía a la Retro Madrid. Bueno, pasemos así. Vamos a dejar que expresen a ver qué esperan ver él otra vez. Después de haber oído a toda la gente comentar las regaladas que ha habido hoy, vamos a ver qué esperan ver mañana. Vale, o sea, que tenéis expectativas más que con series. Yo espero poder entrar, al menos. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Y sin muchas colas. Y sin muchas... Eso espero. Claro, mañana tiene pinta de que va a ser mejor que lo he visto. Si no, si no comienes, no, 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 no. Porque si, pa' vos. Ahora vamos. Vale, y obviamente no sé si lo que hayáis comprado, pero ¿qué esperáis comprar? Pues sumando de la Super, que estamos un poco cascados y... que estamos de la Magalhães, yo creo. Ya que también, estamos un poco cascados y merecen la pena tenerlo bien. ¿Y ambas dos cosas que he visto en el Madrid? ¿Y el precio? No está mal, ¿no? No sé, vosotros, vosotros. Bueno, así que... Si no, 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 si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. No me cae loco. Vale, vale, pues... ¿Qué me falta tú? Que me digas el nombre. Bueno, yo soy Consupaint y... Y bueno, espero comprarme una Master System, que me han dicho que han visto una por 50 pavos, que tiene que ser mía. ¿Una Master System por 50 pavos? Sí, la única consola así... 80 que me falta. Y eso te viene por casa. Está muy bien, también. A ver si lo puedes conseguir. A ver si... Yo te interesa. 50 euros de presupuesto, ¿no? Sí, sí, es el máximo. No hay más. No hay más. Vale, vale, a ver si no tengo en la mañana, a lo mejor ya no están. A ver. A ver. A ver. Porque están en la mitad. ¿Qué? La retomarilla de año pasado, ¿pasó eso? Bueno, me llamaré algo de... Bueno, bueno, bueno. Una crónica, no lo que sé. Oye, ¿pasar alguna entrega? Bueno, bajamos a mi... A la siguiente. A ver. Hey. Hola, ¿qué tal? ¿Esto qué es? Hola. Hola, ¿qué haces? Muy bien. Dame nick y nombre. Pues... Eso sí, es Mucu. Mucu. ¿Nombre o nick es? Ese es el nick. Es el nick porque es que mi madre no me lo quería poner, ¿no? Vale, ¿y el nombre? Yo soy Rodri. Muy bien, Rodri, perfecto. ¿Qué tal la retomarilla de año? Bueno, la verdad es que puedo opinar poco porque es el primer año que vengo, ¿vale? Entonces lo que conozco de las otras es por lo que me han comentado o por lo que he visto en páginas web y demás. Pero, en fin, es una cosa... lo he visto un poquito raro, ¿no? Porque estaba como muy mezclando cada exposición con tienda. Sí, había un poco ahí, un poco de lío, ¿verdad? Que se podrían haber desarrollado un poco más. Sí, yo creo que debería. Bueno, independientemente, buen rellito. No, sí, aparte eso sí. Buena gente, en general, gente muy maja. Bueno, había problemas en otras partes, ¿no? Pero sí, hemos podido hablar con algunos desarrolladores. Hemos podido probar, en fin, máquinas que no hables todos los días. Claro, que se han podido probar todos los días. Efectivamente, sí. El problema es fácil, ¿no? Pero sí, la sensación del sabor de boca ha sido muy buena. Bueno, ¿para que vas a repetir otro año? Sí, yo tenía que ser. Bueno, está bien. ¿Has comprado algo? Me he comprado un castucho de libros que tenía para irme. Y yo tenía que grabar. ¿Un castucho de...? Tetris para la Game Boy. Ah, Tetris de Game Boy. ¿Original? Original, me desapareció y era una experiencia que tenía clavada hace muchos años. Bueno, estoy volviendo aquí a todos los que están dándose una técnica. Marisa, Marcos... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay un problema, hay un problema ahí. Todo bien. Han roto la pared, han roto la pared. Todo bien. Eh, eh, ¿qué pasa? Todo bien, todo bien. ¿Y usted por aquí? Bien, bien. ¿Hay que llamar a la policía? O una ambulancia. Te lo explico otra vez. Ha sido un combo. Claro, perfectamente. Arriba, abajo, botón de ruido. Arriba, abajo, puño. Arriba, abajo, puño. A ver, una cosa. Yo soy uno de los fundadores de Retrovich. ¡Una mierda! Pero si no vienes. Venga, cariño. Código con Omni. Tú puedes. Código con Omni. Código con Omni. Código con Omni. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. Es que derecha, AP. Ah, coño, Dani. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Me hace un aplauso. Me hace un aplauso. Bueno, ya. Me falta alguien, no me falta nadie. Yo creo que no. Sí, bueno, Dani tiene que comentar. Tiene que dar una primicia. Ah, sí, sí. Dani, de momento, ya ha hablado en el podcast. Tiene que dar una primicia mundial. Tiene que dar una primicia mundial. Primicia primiciosa. Dani, vamos por ahí, por favor. Un momento interesante. Sí. Cuéntanos la primicia mundial. La primicia mundial. La primicia mundial es que... Bueno, Dani, muchas gracias. No me confundí en un momento. Es que me he despistado. Venga, Dani. Dale fuerte. No, no te giñes, no te giñes. No, lo que yo venía a decir es que... Que os vayáis todos a la mierda. ¿Vuelves a dónde? ¿A tu casa? No, a ver, ahora vuelvo a mi casa porque estoy muy mal. Pero... Y mañana tengo que ir a trabajar y me tengo que ir a montar a las 7 de la mañana. No cuentes tus mierdas, por favor. Vas a venir y luego vas a venir. Que sí, que vuelvo. Vuelvo a ver tu vida. ¡Ven, Chavé! ¡Ven, Chavé! ¡Ven, Chavé! ¡Ven, Chavé! ¡Ven, Chavé! ¡Ven, Chavé! ¡Aplausos, aplausos! ¿Vas a volver para decir hola a irte a tu casa o vas a volver para hacer algo? Voy a volver lo primero para escribir y luego para que los oyentes oigan mis de las miedos. Que seguro que los echaran de menos. Pero si entonces en Retrovir no escribimos nada. No escribimos casi ni el foro. Bueno, el foro porque no tenemos... Ah, bueno. Os iba a preguntar que si había foro. ¿Dónde tenéis el foro? No hay foro. Está oculto. El foro hay que usar... Es privado. No hay foro. No lo he usado. Es el foro donde hacemos las competiciones. Es el foro donde hacemos las competiciones. ¡Ven! 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 ¡Para la gente que me va! ¡Si quieres te pregunto por la otra madre! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Deja de chupar cámara! ¡Ven! ¡No chupas más adelante! No tientes tu suerte. Un poquito. ¿Te has sentado más allá de la puerta? Si, un poco. ¿Has visto la clave allí? Si, si, he visto. No, no... en el puticlubre, no. No, no, vale, vale, el 16, vale. Sí, el 16. Perfecto. Había un sitio que estaba lleno de hipsters, un poco más arriba, me ha asustado un poco, pero no me gustan mal. Vale, perfecto. ¿Has comprado algo? Yo he tenido que romper mi tradición este año de no comprar nada, porque me ha pillado un poco más de pelas este año. Tenía intención de ganar un jueguecillo en Master System o algo así, pero al final, nada, nada. No, no, un espectro. Un espectro, un espectro. ¿Un espectro de 48 o de 128? ¿De cuál era la de 128? ¿128? ¿128? Esa es que un la tira por arriba. Un 128 es siempre mejor que con el. ¿Y en el radio? Mucha la que tenía, en el tolaca, porque tenía todavía un chiste de música, de Yamaha. ¿En el 48? Sí, pero es que me gustan los dos, porque uno tiene un chiste Yamaha, pero el otro tiene el sonido lata. Es que es tan viejo como yo y me encanta. ¿Eres así conscientes de que cuando la gente venga a eso, todos cachondos? Sí. Vamos a aumentar el número de oyentes y espectadores exponencialmente. Vamos a tener que entrevistar a la persona que está empujada a volver. Vamos a pasar por aquí abajo. A ver, me tienes que decirte nomás. Pues me llamo Makoto. 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 Shenzhou shangoda shuki. No digo más. Makoto. Tiene nombre y todo está matando. Muy bien. ¿Has ido a la Nota Madrid por primera vez o has ido a la Nota Madrid por primera vez? He ido a la primera vez porque realmente no sabía que existía este evento. Y cuando yo descubrí este evento, dije que yo tengo que ir. Me encanta mucho. Me jodon más. Más retro. Más viejos que los actuales que me han dirigido. Esto tiene que ser mejor. Esto tiene que ser mejor. Es que este es mejor que la Madrid que hicieron. Esto es mejor porque la Madrid que hicieron que estaba yo de Viñaco. Pero aquí era un evento que a la vez de serio era también muy divertido y contenía muchas cosas. Eso le quería decir a la gente que me hicieron. Y aquí es que ya es más cariño y obviamente. Y tienes más cariño, yo diría. Porque era más publicitario. Es para una. 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 Porque ya. ¿Tienes que hubiera algo? Hombre, me... me costó un equipo de creativos. Ajá. Porque me gustaba bastante lo que ha llegado. Me he entrado a la pena de los tazos para que lo pudiera ir. ¿De cinco y un cuarto o de tres y medio? Eh... realmente no sé. Ahí va. Pero... Me voy la suela. Me voy la suela. A ver, damos fe de que es un disquete de cinco y un cuarto. No, pero más con disquete es muy bueno. ¿Es un disquete? Sí. Pero es que no sé cómo decirlo en español. Es un disquete. VGA, muy bien. Un disquete de triada es VGA. Sí. Es que los veía yo mucho en mi caso. Me lo entro mucho a los tazos. Vale, perfecto. ¿Y volverás con bañas? Claro que sí. Pues no voy a volver mañana. O bueno... Pues no voy a volver mañana. Pero... Dani, que viene también. Vale, muy bien. Vale, muchas gracias. Sobre todo por haber hecho que Dani... Igual por acá. Para vosotros. Vamos a meter en mi cabezón. Él quería volver. Yo decía... Le hice la encerrona para que volviese. Y no me ha gustado. Perfecto. Ahí se tiene que desmeter bien. Pero vamos, mantenemos. En fin. No, no. Y que si no le parte las piernas. Que si no, vuelve le parte las piernas. Mucho. Si no vuelve hay que tener en cuenta que es más corto. Más corto. Le voy a partir las piernas. Exactamente. No sé si tú decísme. Mañana se volcar. Y es que yo con el látigo... Bueno, más que el látigo tengo un bokeer. Cojo el bokeer, cojo el bokeer y digo yo... ¿Va? Es una mafra que pone mil señores. Y cuando me acoso... Con amor. Bueno, Dani, ya lo sabéis. Nos quedamos todos con la bokeer. Una cara muy feña, además. Sí, porque... Sí, sí. Pues... Eso, eso. Lo veía, ni muy contento. Ya escuchaste como se vio en el trabajo. Hablando de entonces. Y me decía... Yo también. Yo también. Yo también. Me agradezco. Sí, sí. 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 Bueno, pasamos otra vez al micrófono... Otra vez. Sí, por favor. Toco esto, que si no David... Una persona que no quiere hablar. No es oyente, pero ha venido con nosotros a ArrotroMadrid. ¿Qué tal? Ahora mal. Ahora mal porque le incomodan las cosas fálicas. Sí, no estoy acostumbrado. Tú igual sí. Ya, yo llevo en la sala. Bueno, que nos has dicho que propusimos entrar a jugar parte del programa. Aunque no lo parezca. Y cuando le comenté el tipo de películas que vimos, o sea, que tendría que ver, nos hemos dicho que es lo que nos contestaste. Que prefiero desfilarme los huevos con pinzas. Bueno, básicamente es... Qué bien. Es un amigo él. Sí, sí, sí. Ahí viene algún trae. Vamos a saludar aquí. Hola. ¿Quién es Chavis? La primera es la mujer del que se depilan los huevos con pinzas antes que ver una película de ese. ¿Qué es más vergonsoso para mí que para él? ¿Qué es más vergonsoso para mí que para él? Hombre, unos huevos depilados. La vergüenza ajena es una cosa normal en este. Normal no pasa nada, ¿no? Y muy español. No tiene traducción en otros idiomas lo de la vergüenza ajena. Mira, y tú eres la que aguanta... A tu... La que me aguanta a mí mientras grabo los pozos. Así ya nos ponéis cara a todos. Ahora voy a coger al becario. ¿Becario? Practica bien. Practica bien. Aquí viene mi becario. Practica bien. ¿Están todos los que han querido? Ya han hablado. Ya han hablado. Ya han hablado. Han hablado conmigo. Ah, bueno. Ya han hablado privadamente contigo. Ya nos lo cuentan y nos lo resumen luego. Ah, está grabado. Ah, ya, ya. Despide y cierra. Vale. Vamos a tener que pasar el micrófono al siguiente componente de la vergüenza. El primerote. Espero que le hagas todo bien, becario. Intentamos. A eso te dejamos estar aquí. Lo intentamos, lo intentamos. Bueno. Becario. Comentéis a mí. ¿Cómo ha visto la vergüenza? Yo la vergüenza a mí la he visto mucho más alta. Mucho más grande. ¿Cómo? Que si no te gusta la vergüenza. Me gusta, pero me gusta andar. No me gusta que comienes tus malos productos. Me gusta andar conmigo. O sea, no te gustan las personas. Las personas, pero de todo lo que voy a hacer. ¿Seguro? No. Es lo que está mucho más amplia, mucho más grande, con su cola, su cosa. O sea, que te gustan las colas. Te gustan las colas. A mí las colas no me gustan por eso. Y bueno, entonces, ¿qué tal? Cuando yo he venido a ver las colas, si no hay colas, hay que entrar dentro. Y... Y nada. Y hemos estado dando una vuelta. Hay un montón de gente conocida. Me costaba andar casi muy la cantidad de gente que te paraba o que... Sí, eso. ¿Te paraba la gente? ¿Te paraba alguien? No me parezco a nadie, indirretamente, pero... Conocía a mucha gente. Y... Y nada. Y hemos comprado un par de cositas. Y... Vale, perfecto. Bueno, ¿podéis despedir alguno el...? Bueno, creo que esto no da más de sí, ya. ¿Te importa tapar la lucecita de los cojones? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que lo despidan el propio crono. Ah, pues sí, es verdad. Ya que ha estado aquí el... Joder, ya que ha estado el cameraman. El cameramen. El cameramen. El cameramen. Me... 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 Vale, no. Un poco no tiene competencia. Sí. Bueno, ¿cómo ha dado el... Me... 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 No ha parado. Y esta es la ruta Madrid y mi... Pues... Hasta ayer le puse una cosa. Que... Una persona que... Básicamente murió a cenar con toda esta pañada de... De amigos. ¿Ya? No te acuerdas. ¡No! La persona que te ha pasado. ¿Qué es ahí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Corta eso! ¡No, no, no! Y dice bueno que ya, que ya está. Que hasta aquí... La mierda de mi intento de retrovivencia este que nos vamos a sacar a la baja Suponiendo que salga el vídeo, suponiendo que todo se haya grabado sin problemas Y nadie le haya dado el botón ni la voz de la guilla de E.O.T. ¡No le des al botón Jorge! No, Jorge no, porque... Que eso, que ya está. Que somos tampados, ¿no? Gracias por escucharnos, Jorge. Gracias por estar aquí. Y que algún día publicaremos el 12 de hoy. Algún día. O el 12,5, o lo que sea. Y eso, y lo que hacemos es que nos hicimos todo y nos hicimos todo. ¡Adiós, venga, hasta luego! ¡Fedón, fédón! ¡Pedón! ¡Fedón! ¡No! 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 ¡Gracias!